FRAKON, bienvenido. Estoy aquí con mi primo desde Yucatán, Mérida. Irving, ¿cómo estás, Irving? Excelente, ahora sí. Vámonos a darle a lo que venimos. Vamos a hablar de algo que nunca hablamos de aquí, religión. No tanto, pero es una película que siempre a mí me ha gustado y me gusta. He querido hablar con alguien que también es católico. Pueden ver por mi Virgencita María que tengo acá. Es la primera película que a mí me fascina siempre que la he visto. La vi yo cuando tenía 13, 14 años y no sé si me abrió los ojos, pero me hizo cuestionar el dogma de la Iglesia Católica. Y la película se llama Dogma. Yo la he visto desde que salió, desde que pude ver. Por mínimo, mínimo, una vez al año. Tú, por fin, la he visto precisamente. Tiene muchos, tiene muchos, dale. Es, bueno. ¿Tú cómo lo escuchas? Es que, antes que nada, ese de dogma, ¿qué es dogma? ¿Qué es un dogma? Un dogma, ok. Un dogma. Es como que un principio, es una doctrina, un sistema. Es lo que define el diccionario. O sea, es un principio, un sistema, una doctrina que prácticamente es, bueno, espero me equivocara. Lo que dice la Real Academia Española dice, dogma, proposición tenida por cierto y como principio innegable. Dos, conjunto de creencias de carácter indestructible y obligado por los seguidores de cualquier religión. Tercera, fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. O sea, no solo es religión, no solo es ciencia, sino también es sociedad. Exactamente. Es algo que no puede, es algo que está establecido y que es innegable. O sea, está allá. O sea, ok, ok. Entonces, la película. Ay, nos van a matar. Ay, nos van a matar. Empezamos con eso porque, primero que nada, sí, es yo, ahí lo hice en el principio, la película. Es una comedia, es una fantasía. Tomarlo, como sé yo, y juzgarlo, y juzgarme solo por Dios y solamente Dios, como dice la película. Pero, primero me está hablando, esta película fue hecho por un estadounidense. Había muchas cosas que son auténticamente y únicamente norteamericanas, no son norteamericanos. Sí, él le veía el católico que cae a todo el mundo. Tú pudiste entenderte o captar, o sea, entender lo que estaba diciendo la película o captar las referencias estadounidenses. Bueno, yo lo capté, obviamente, a mi manera, como cualquier persona lo va a entender o lo va a ver a su forma, ¿no? A su cristal con que lo mire, mire las cosas. Pero desde el punto de vista divertido, cómico, o sea, para dejar light la situación. Ok. Sí, sí, está buena. La llegué a ver porque, pues, vamos a verla. Pero, para el tiempo, no me acuerdo en qué año salió la película. En 1999. 99, fíjate, 19 años. Yo estaba yo en otra, mi mente, estratosféricamente, por otro lado. Tú tienes 19 y tienes 13 años. Fíjate, entonces, ahorita en que lo veo, obviamente, si hubiese yo visto a mis 19 años, yo me quedé con la cara de what, ¿no? O sea, ¿de qué me están hablando? Pero ya luego que le puse un poquito atención o a ver qué sucede, pues, entendí que el dogma es como que un mandato que habrá dado Dios a los ángeles, a sus ángeles, a sus soldados, a como quieran decirlo, súbditos, etcétera. Me trata de que continuemos cuál es el discurso, cuál es el guión, cuál es el tema de la película. Para que hablemos de eso y luego vamos a ver la película en grande así y después vamos a los detalles. Es que prácticamente entiendo que yo digo que el guión es un mandato y se tiene que... No, no, no. ¿De qué trata la película, es lo que quiero decir? ¿Cuáles son los ángeles? Entiendo que los ángeles, vamos a poner ángeles caídos o enviados a la tierra, quieren regresar al cielo otra vez. Ajá, exactamente. Eso es lo que yo entiendo. Quieren regresar al cielo a través de sus formas que a ellos se les ocurra. O sea, pero el punto es que ellos lleguen otra vez al paraíso, al cielo. Eso es lo que están buscando ellos. Yo lo entendí que, o sea, la película es esta. Son dos ángeles que fueron caídos que fueron sacados, expulsados del paraíso. Exacto, del cielo del paraíso. Porque básicamente insultaron a Dios. So, muy inebriado, Loki le dice a Dios que quita, throws down his fiery sword, and gives him the finger, which ruins it for the rest of us. Because from that day forward, God decreed that angels could no longer imbibe alcohol. ¿Cómo entrenaron a Dios? En la película, digo, en la película, porque esto, again, en la película es una comedia, es fantasía, no es. Sí. En la película fueron pediados de Dios porque le dieron el dedo a Dios, porque ya no querían matar en el nombre de Dios. Se revelaron, exactamente, se revelaron. Se revelaron. No se querían, digo, no querían seguir las órdenes. Entonces, ¿qué hicieron? Los expulsaron. Así de simple. Pero, encontraron una escapatoria en la dogma católica que dice que al entrar en una iglesia, al salvar su centenario, todos sus pecados son perdonados. Cardinal Glick cuts ribbon on Catholicism wow campaign. And? You have to keep reading. The rededication of St. Michael's Church. Is the kickoff of a new campaign which seeks to bring Catholicism into the mainstream. With a papal sanction, the archway entrance of the century-old Jersey Shore House of Worship will serve as a passageway of plenary indulgence. A little-known Catholic belief, which offers all that passes through its arches, a morally clean slate. Son remidos. Son remidos. Al hacer eso, encuentran una forma de prender el cielo. Pero, sale la voz de Dios. El Megatron. As I was saying, prior to your firefighting episode, I am the Metatron. I am a seraphim. The highest choir of angels. You do know what an angel is, don't you? Metatron acts as the voice of God. Any documented occasion when some yahoo claims that God has spoken to them, they're speaking to me. Or they're talking to themselves. Y le dice, al hacer eso, deshacen el mandato de Dios. El mandato es, dice. Y el universo, en toda su gloria, en toda su esplendor, existe por el mandato de Dios. Al deshacer el mandato de Dios, deshacen el universo. Entonces, mandan a muchacha a pararlos. Esa es su cruzada. Nueva Jersey. That doesn't sound like much of a crusade. Aside from the fine print, that's it. What's the fine print? Stop a couple of angels from entering and thus negating all existence. Wait, wait, wait. Repeat that. Stop a couple of angels from entering and thus negating all existence. I hate it when people need it spelled out for them. Yeah. To close out of Jersey. Y así lo dispone. To close out of Jersey. Exactamente. Y hay que no entiende estos, 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 estos. Esta iglesia. Pero mientras ellos van. Ella. Yo no sé como tú, pero yo como católico digo. Hay veces que yo cuestiono. El dogma de la iglesia. Porque no estoy de acuerdo con todo. Las leyes de la iglesia católica. Yo. No sé si lo digo. Las leyes de la iglesia al fin y al cabo fueron escritos por hombres. Y como hombres tenemos errores. O sea, que no hay nada cierto en cuanto a, o sea, no puede haber algo tal vez, vamos a ponerlo entre comillas, entre comillas, tanta exactitud de la redacción. ¿Por qué? Porque cada quien también tiene su propia opinión de ciertas circunstancias que en su momento habrán suscitado. Entonces, es lo mismo, o sea, es verlas. Cada quien ver las cosas a su manera. Entonces, por eso, o sea, tú tienes una visión y así vamos a estar muchas con otras visiones. Ahorita tal vez esto sea un insulto para alguien o para aquellos o para otros. Para otros es simplemente una simple película. Para otros simplemente es algo comedia, algo pasajero. Para mí fue, para mí, te digo, a los tres años que lo vi yo, catorce a lo mejor, me hizo volver a reexaminar mi creencia. Y eso es el tema también que toca la película, o sea, porque algo que yo sí creo y dicen, como dice, una de las cosas que la imagen famosa, la imagen conocida en todo el mundo por católicos es Jesús crucificado. Ahora, en un esfuerzo para disprimir todo eso, la iglesia se ha aprobado este año como un momento de renewal, tanto de la fe y de estilo. Por ejemplo, el crucifico. Cuando ha sido un simbol de nuestra fe, la iglesia de la iglesia de la iglesia ha decidido retirar esta imagen de la iglesia de la iglesia de nuestro Señor crucificado. Y dice, pero Jesús nos vino a asustarnos, Jesús fue a ayudarnos. Y la nueva imagen de Jesús es esta. Exactamente. Eso sí. O sea, para algunos, para algunos esa imagen será algo como que mofarse, burlarse. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice la iglesia, con el tránsito que pone la película, que Jesús vino a ayudarnos, a inspirarnos, no a castigarnos. Ajá, así es. Así lo mandó el Padre de Jesús a salvarnos, a ayudarnos, a, ¿cómo se llama? A redimirnos de nuestros pecados prácticamente. Sí, pero pues acá, pues vamos a poner un poco de salsa a la película. Dale, dale. Y tiramos, ¿no? Y tiramos. ¿Qué entendí de estos? ¿Qué entendí? Bueno, ahora sí, la película habla de eso, ¿no? Sus palabras de Dios. O sea, es algo irrefutable que lo que se dice, se acata. No hay vuelta atrás. Entonces, expulsan a estos ángeles, a Ben Affleck y a Matt Damon. O sea, no me acuerdo del nombre de Ben Affleck, del personaje que dice. Y el otro es este... Loki, fíjate. Loki original. Fíjate. Nórdico, nombre nórdico, ¿qué más? Dios es para todo el mundo. Exactamente. Ahora, sí, vamos a fijarnos de esos dos personajes, ¿no? De Loki, que es así como que el justiciero... El justiciero de la muerte original. Exactamente. El justiciero de Dios, el que acata las órdenes y el que tira el... ¿Cómo se llama? El juicio tal vez final de todo el mundo, de toda la existencia. Pero a ese maestro se le botó la canica y empezó a hacer sus... O sea, se le empezó a hacer sus juicios a diestra y siniestra. Pero como dice en la película, también dice, vamos a ser perdonados. Vamos a ponerle... vamos a matar a los blasfemos. Oh, es just one thing I think we gotta do before we leave. This is gonna help us get back on his good side. What? Here, I've been dreaming about this for five years. Read that. Movie, The Golden Calf. Creating an empire out of simplicity. I want to hit him. You really are just a simple creature. We finally find a way back if you want to jeopardize that because you got a soft spot for the good old... Hey, what better way to repent than by resuming the position I once denied, thanks to you. I really don't think a killing spree is gonna make things better for us. Killing spree? I'm talking about divine justice here. I'm talking about raining down fire and brimstone, punishing the wicked. He's all about that. I know he'd want this done. There hasn't been an angel of death since you quit. Doesn't that mean anything to you? And besides, what if you're wrong like you always are? If I'm wrong, which I'm not, it's not gonna matter. We're gonna pass through your arch thing anyway. We're gonna be forgiven. No harm, no foul. No. 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 O sea, están poniendo... Ah, pues no hay mal que por bien no venga. O sea, te casas? Toma. Te mato. Al final, es un bien. La familia es un bien, pero anteponiendo esa palabra, o sea, esa frase, como que tampoco va... Ok. Porque también, acuérdate, él fue el que mató a los primeros nacidos en Egipto, él fue el que trajo, escribió en el película. Creo que vamos a poner, cuando tira su espada, cuando le dicen que por culpa de él se le cae la espada de fuego en la tierra y fue el primer cataclismo que hubo. Quemó todo el planeta. Luego, de entender, del diluvio. Él, él, a mí, a mí, a mí. Él fue el que... Él es el Punisher del... Para poner los términos de Barbel, eres el Punisher de Dios. Es el Punisher de Dios. Es que así lo vi, o sea, así lo vi. Pero incitado por Ben Affleck, también. O sea, fíjate. Por el contrario de que los dos lleguen a... Los dos vayan al paraíso, el otro le empieza a... ¿Cómo se llama? Lamele el oído y el otro empieza a actuar, pues es loco, hasta que empiece ya a tener su conciencia propia. O sea, no lo voy a hacer, decía. Entonces, fíjate. En los negocios. Ah, ¿sabes qué? Tú eres un adúltero. Pa, te mato. Ah, no, que tú estás robando. No sé. Pa, te mato. A mí... Debo acabar con todo el mundo. No sé. A mí es que me gustó cuando están en la mesa directiva, que matan a todas las mujeres. No, tú eres un adúltero. ¿Gam? Vamos. No está bien. No has hecho nada mal. Estos chicos son... Gracias. Tú eres una alma pura. Pero no dijiste que Dios te bendiga cuando me desecho. ¿Loki? Estás fuera de la luz. ¡Loki! Sé, estoy veniendo. Pero no dices, salud, cuando disparé, cuando sonríe. ¡Loki! Estás yendo de la luz. Exactamente. O sea, cuánta, cuánta cosa, ves, es una parte cómica. Pero, pues, ellos querían entrar al cielo como de lugar. Querían redimirse otra vez. Sin embargo, tratando de que, bueno, ahora sí, mi opinión con respecto a eso, a que lo que haya dicho Dios, querían como que... Va, es como que a veces me viene a la cabeza eso. Fíjate, creo que hay los censuras luego. O sea, creo que el peor error de Dios es habernos creado a nosotros los humanos. Y esa es una escena que me fascina. Esa es una de mis escenas favoritas en toda la película. Y una de las escenas que yo siempre voy y regresar a ver. Como digo, o sea, los diez cines y la cinematografía, digo, esa escena... Sí, 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 continúa. ¿Verdad que la vi? Me... Me llegó así cuando dice Ben Affleck, como Pablo dice... Fíjate, mi asiento. Me era sólo nosotros y Él, ángeles y Dios. Sí, sí, ha creado los humanos. O sea, era diseñado para ser una vida de servido y oramos, y llamo, y llamo, y llamo, y adoración. Él les dio más de que nos tuvo. Él les dio una chauz. Ellos eligieron que reconocen Dios, onissean que ignoran Él. All this time we've been down here I've felt the absence of the divine presence And it's pained me As I'm sure it must have pained you And why? Because of the way he made us A mí, eso digo Yo como que sí católico Yo como que sí cristiano Yo así digo, ok Para mí Dios sí existe Pero para los que no creen en él Están mal Y no creen en él Pues es que hay un apartado Dice Si le vas a tener fe a algo o a alguien Te puede hacer el milagro O sea, igual Dice, si tú Algo que igual hacen menciones No sé qué parte, o lo escuché O sea, levantas la piedra y ahí estaré Te dice O sea, que prácticamente Fundó templos para oraciones Pero realmente Te encuentras a Dios donde sea lo encuentras Para los que creen Para los que creen en Dios De los que creen en Dios Y para los que no Si tú le tienes fe a un vaso con agua Y a lo mejor crees que con eso Te va a sanar Con chasis, sí Puedes decir también Hay otro momento, otra escena Cuando está de Chris Rock Como tres avas El treceavo apóstol es También está bueno El que le debía, ¿no? Le debía este De doce dólares Dice Conocerlo Me debes doce dólares A él le debían por Jesús Algo así Le debía En las bodas de, ¿qué? De Cana, no sé dónde Algo así Le debía Por eso lo desterraron Lo quitaron de la mesa Y después Cuando le dice Dice Rufus Te veo En dos años Si le quitó Le quitó toda su bola de vida Porque ya básicamente Me dio conozco Como mi tiempo Y estaba yo Estaba yo en mi mejor Estaba yo en mi aposeo Es que Especialmente a María Magdalena Le gustaba la carne negra Si sabes lo que quiero decir He visto la película Algunas veces Ya fue Y sin embargo Fíjense Hacen mención Y creo que no sé Si lo mencionan En la Biblia En el Antiguo Testamento En el Nuevo No lo sé De Chris Rock Hace la mención Bueno, ¿qué pasó Cuando tenía 12 años Y desapareció? Y a los 30 33 años Regresa ¿Qué pasó en esos años? ¿Qué pasó allá? ¿De 12 a 30? ¿Qué le pasó a la vida de Dios? Exactamente ¿Qué le pasó allá? Vamos a ponerle a Dios A Jesús ¿Qué le pasó a Jesús En ese reino? Vamos a ponerlo allá Como hombre ¿Qué le pasó? Desapareció Lo raptaron los extraterrestres Shalala Shalala En fin Entonces también Creo que en las Biblias No lo dice No lo mencionan Dicen que apareció 40 días y 40 noches Vagando ¿Quién sabe por dónde? También Entonces ¿Qué sucede? Y si hacen O sea De repente La muchacha que hace La cruzada Es su sobrina de Jesús Algo así Creo que Fíjate Entonces ¿Cómo es su sobrina? ¿Cómo es su sobrina? Pero si tiene La Biblia Menciona Al hermano de Jesús A James ¿No te cuesta en español? No lo sé Pues si tenía primos Si tenía primos Que era Juan Bautista Uno de ellos Bueno Supongo que Lo que pone en la película Es que Y Yo digo Que es incierto Digo Ok Dice Carnalmente Y mentalmente Hablando O sea O sea Ellos no se hayan evocado O sea Tú eres Dice Tú eres Tú tienes Un cromasona O dos Cuando tú conoces A Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret No Fíjate Hay cosas Que yo Siempre Digo Tuvo hermanos Tuvo O sea Primo Pero digo Hay descendientes Y no es Una idea No es una idea Original Es una idea Que Ya tiene Mínimo Mínimo El código Da Vinci Es eso Prácticamente Hablan de que Ajá Hablan de Jesús Como hombre Ajá A Jesús Como hombre Y no como Dios Exactamente Es lo que tratan De hacer Pero Pero sí Está buena Y nos van a A mí lo que me gusta De la película De la idea Es como acaba Cuando dice Chris Rock Tener Tener Gente mata Por sus creencias Gente mata Por Hay guerras Por sus creencias De Dios Si él odia Y yo siempre Pensaba También Dios Jesús Quiere esto O sea Matar En el nombre De Jesús Matar En el nombre De Dios Esa es la palabra No hay mal Que por bien No vengas Te mato Por malo Pero matar Es malo O sea Por eso te digo También Sí Hay Hay varios ¿Cómo se le llama A esos? Este Que son fanáticos De la religión Pero para mí Lo que me gustó De lo que dice Chris Rock Y le digo Yo a veces Me confundo A veces voy así Digo Pero tener una idea Es decir Tener una idea Es diferente De tener una idea Dice No puedes Tener que es de alguien Pero puedo cambiar La idea De alguien No siempre es bueno Siempre es malo Pero Tener una idea De qué es eso Tener una idea Es algo tan simple Hablamos aquí Un poquito Creo que también Es lógica Según mi prepa Es más simple Que tener un juicio Y un raciocinio Cosa que puedes Complicar todo Sí O sea Dándole Tantas vueltas A algo Que quieres llegar A un punto A que quieres llegar Es lo que le dice Chris Rock Para qué te haces Para qué te complica Simplemente Tener una idea Casi al final Creo que De la película Tener una idea Y ya está Es una idea Nada más Esa es una idea Entonces A mí lo que me gustó De la película Que es Humaniza a todos Y siempre he tenido Yo O sea Tú sabes que Estoy fan De la mitología Griega Y a mí Lo que me gustó De la mitología Griega Que los griegos Eran tan humanos Eran tan humanos Tenían cerros Tenían rabia O sea Entre ellos mismos Se trataban De robar poder Trataban de ser Cumbres de Estado Con deseos Y Digo Creciendo para mí Digo Lo que me gustó De la película Que humanizó a Dios O sea Cuando sale la voz De Dios Y le dice ¿Por qué no? 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 Dice Porque al oír de Dios El humano No tiene La capacidad Física Y psicológicamente Para entender Qué es Nos tomó cinco adams Para entender eso Cuando nos dijo Que tomó cinco adams Yo me empecé A cargar de la risa Que Que este De la película En sí Como que Te da un poco De De libre albedrío Pero Da a entender Por qué Por qué Estaban molestos Ben Affleck Y este Y Matt Damon Y Ben Affleck Lo dice Porque somos los O sea Somos los únicos A los que este Nos pueden Perdonar Nuestros pecados Y a ellos ¿No? Y eso es lo que Esos son los celos De De Del ángel Que hace Ben Affleck Lo que me gustó Y sí me llegó Sí me llegó Y cuéntale Fuemos creados Primero que Dios Pero ponemos manos Antes que nosotros Digo Ese es un niño Ese es un hijo Sí O sea Con tu papá Con tu mamá Algo así ¿No? Ajá Entonces Sí Entonces Eso está Está ardido Quiere volver Porque pues Ni modo Lo matearon De paraíso Está celoso Y como dice Dios Como dice Cristo Dios No es hombre Ni mujer Ni es él Ni es ella No tiene forma No hay forma La forma Tú se lo quieres dar Si para ti Dios Es una piedra Y ese es Dios Si para ti es un móvil Hoy ahorita Es tu teléfono Ese es Dios Entonces no hay algo Es físico Simplemente es algo Eterio No tiene forma Y eso lo hace Por eso están peleando ¿Tú crees que es un él? No Es un ella Y no Y así es ¿Tú crees que eso es una película Blasphemosa O grosera A la religión? ¿O tú crees que? Si lo ves Desde un punto de vista Muy teológico Así Muy Para algunos Va a ser ofensivo Pero para ti No A ti A ti Para mí Es una forma Diferente De ver La religión O como cree Que una persona Está viendo Una religión O sea No hay No hay algo Tal vez estipulado Que así es Y así será Siempre el hombre Va a tener Un promedio de duda Y la duda Pues es algo bueno Te deja Tener tus propias Ideas Juicios O como quieras O poder razonar De diferente forma A lo que otra persona Está creyendo ¿Sí? Y eso es algo bueno Tener el beneficio De la duda Ya podemos decirla Y la película En sí Es algo que Es como que Bueno Dios O sea Mandaron a los ángeles A la tierra Y a través de ángeles Prácticamente Puedes decir Que existen Un seres Más Superiores A nosotros Nada de extraterrestres Teológicamente ¿No? Seres Divinos Vamos a ponerle Seres divinos Divinidades Porque también Se encuentra Con este Azrael El demonio Hablemos de él También Que está haciendo Complot Con el Ben Affleck Para poder entrar Al paraíso Pero Tratando de hacer De que Dios Se puede equivocar O puede equivocarse De su mandato De su dogma De sus principios De eso ¿Sí? Entonces es lo que Él trata Yo entendí De que Quieren Quieren ver A Dios Equivocarse Eso es lo que Trata De ser Esa película Por eso Se llama dogma Porque todo Lo que está En lo que Él Dios Dijo En su momento Su mandato Su sistema Su doctrina Lo que Principio Lo que quieras Que sea Puede equivocarse Puede estar mal Para mí Todo Todo el trama De esa película De dogma Es con eso De que Dios Se equivoca En algún punto O se puede equivocar Eso es lo que A mi parecer Significa dogma O sea La palabra Dogma Eso De eso trata Por eso quieren Entrar los ángeles Otra vez al país Aunque sea a la fuerza A través de la iglesia Entonces En fin Para mí Es todo lo que engloba 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 Hay mucho Hay mucho El El ¿Cómo se llama? El El complot que hace Entre ángel y demonio Un ángel que se quiere redimir Prácticamente Que es Matt Damon Por sus Cosas Y Ben Ángel que es De plano Quiere Quiere Ya no sé Si quería reencarnar En En humano Si no podía entrar al paraíso Para que lo perdonaran Porque es el único humano Que podían perdonar A los humanos Son los únicos que se les perdonan Prácticamente Para poder Para poder ser Tienen que cortar sus alas Al cortar sus alas Se convierten en humanos Exactamente Eso es lo que le hable de poner En la película Pero como los demonios No podían hacerse eso Entonces Por eso A Israel El que le mandó El titular A Ben Affleck Y a Matt Damon Y decía Prefiero yo No existir Que seguir viviendo en el infierno Por eso le mandó Voy a deshacer el universo También O sea Esto También eran Hijos Molesos Con su papá Mamá Es que así Así es Se están comportando Como chamacos Es eso Es el día de mañana Que tú le digas a tu hijo Es que no sales Porque no sales Básicamente Tú eres Dios Y él Tu chamaco es el ángel Es que quiero Se va Y luego quiere regresar Para redimirse Pero tú ya le pusiste Un no Si tú te vas No regresas Pero sabes Que va a entrar otra vez Te digo que Yo prefiero esta película Sobre la pasión de Cristo Mil veces Mil veces Porque la pasión de Cristo Para mí No fue una película Que soñó el amor de Dios De Jesús Pero mira Era para mí Una película De abuso Mira Porque toda la película Era Cómo mataron a Jesús Y digo Pero Jesús La pasión de Cristo Hecha por Mel Gibson Supongo no Hecha por Mel Gibson Realmente No lo vi Tan teológico Es algo De que no me gustó Sino más Más bien Es como que si fuese En sí En las escenas fuertes Grotescas Es solo Podríamos decir De que Fue La flagelación O el castigo Que en ese momento Se imponía Eso es lo que Lo que vi Realmente Porque Que si muestran A un bebé demonio Y a la verdad Pues no Ni caso Tiene el bebé No sé Qué era Burlarse Lo que Lo que muchos Que Piensan que significaba Ese Esa imagen ¿No? Es el bebé demonio Con una mamá Vestido de negro Pensaba Ah es eso Eso significa Bueno Significará eso para ellos Para mí no significó nada Para mí Es una película Como burla Como burla No lo sé Para mí Es una película Que era el abuso De Jesús Digo O sea ¿Qué es esto? Yo prefiero mil veces También más La 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 última tentación De Cristo Que la pasión de Cristo Mil veces Ah La última tentación De Cristo Que por cierto Fue muy criticada Creo que esta película También en su momento Como el código da Vinci Donde hacen ver A Jesús No voy a hablar de Dios De Jesús Como Como persona De la tierra ¿Qué pasaría Si no Si no Si él no llegase a ser Algo divino Si él no llegase a sacrificarse Exactamente Si él decide vivir como hombre Exactamente Es válido O sea Él Va a seguir como hombre Pero ¿Qué pusieron? Hubo catástrofe Peleas Caos En la tierra Ya seguía viviendo como Como humano Con sus hijos Descendientes Y su esposa Y su esposa ¿Quién era? María María Magdalena María Magdalena María Magdalena Exactamente Y Y luego ¿Qué pasa? Recapacita Y ve que está crucificado Se ríe Y toda la cosa Y lo mata Y ya Y muere Y muere Y Y ya se convierte en algo Dios Un divino Una divinidad Una deidad Eso es La La Última tentación De Cristo Por eso me gusta Por eso a mí Esta pita me gusta Todo como me gusta Porque no pone Jesús No pone a Dios Pone a la muchacha Que es la Sobrina De Jesús Y digo Y yo siendo Como católica A veces digo Muchas preguntas Que hace la película Yo las he tenido A veces las tengo Mi duda Sobre Sobre La iglesia Sobre Sobre Dios Sobre Jesús Entonces Lo pongo Una vez al año Y me dio Ok Tengo una idea De lo que creo Tiene un conflicto Estén teológico Bueno No Es que Fíjate Por ejemplo A veces ¿Qué sucede? Cuando tú vas A la iglesia A la iglesia ¿A qué vas? Yo Yo Para Hacer mi conexión Con Dios Ok Válido Esa es tu creencia Es lo que tú crees Perfecto Exactamente Es tu idea Y nadie te lo va a quitar Porque es lo que tú crees Es tu Cimiento Así te educaron Tal vez Y Eres también libre De cambiar Esa idea Esa creencia Otros dirían No es que no creo en Dios Pero voy a la iglesia Bueno tal vez No creen en Dios Pero pues Los libros Los mandamientos El libro Pues traerán algo Moral Algo moral Algo que a lo mejor Como persona Te llegará a ser mejor En fin O porque tú encuentras paz En ese templo No lo sé Últimos pensamientos Últimos comentarios Que no me cuelguen Que no me excomulguen Que no me excomulguen Al fin y acabo Es una película Es una comedia Ahí lo dice El principio Es una película Es una comedia Tiene sus propias cláusulas La película O sea Es una comedia En fin No creo que por Estos comentarios Este Este Forma de entretenimiento Nos vayan a O sea A quitar el paraíso O O la redención Hay peores Hay peores personas Que nosotros ahorita Créanme Mil veces Sí Sí No Gracias por hacerlo Conmigo Digo Hace tiempo que quiero hacerlo Y por fin digo Vamos a hacerlo Vamos a ver quién te apunta Gracias por hacerlo Conmigo Irving Ya ves A veces no me mata Dale ¿Qué pasó? A veces no me mata Mi mamá Hola mía Tienes allá Cuidadito Ahí tengo aquí Ahí lo tengo acá A veces Que muchas Muchas personas Van a misa Cuando realmente Profetan Todo lo contrario Como sea Hay Y Hay otras personas Que ni saben orar Que no saben Ninguna oración Pero Se conectan Tienen sus propias visiones O lo que quieran encontrar En su momento En fin Es válido Todo Claro De locos Todos tenemos un poco Todos tenemos un poco De locos Quien diga lo contrario Está mal No es humano Yo recomiendo Que la gente lo vea O sea Comenta abierta Que vayan Sin Sin Juzgar No Es Claro Es Una crítica Constructiva Y no blasfema No es Lastimar a nadie Es simplemente ¿Qué es Lo que tú Percibes De la película ¿Qué percibes De la película? ¿Qué es? Bueno Si vas a ver Cosas malas Si vas a ver Puntos malos De la película Es que Están burlanos De Dios De Jesús Y los va a castigar Bueno ¿Cuál es el punto bueno? No se lo veas Un lado de la moneda Como dicen Hay que ver Dos puntos O varios puntos Pero sí Está buena Eso está buena Salma Hayek Como una stripper Salma Hayek Mis respetos Como que no pasen los años con ella Si Ahí está Ben Stiller Pregúntale a Ben Stiller Son como niños Ben Afe Saludos a Salma Hayek Con los primos Que hay después de este episodio Que hay después Por firmar Nos vemos en la próxima Frack off ¡Suscríbete al canal!